Me da entrevistar, me da entrevistar Me da entrevistar Me da entrevistar ¿Cuál es la cámara? Me están entrevistando, sí Bueno, somos, nosotros bueno, yo me salí de la facultad de ser, este santero pero ahora somos, este bueno, teniente de la patria, teniente socialista bolivariano, y ahora más que todo socialista, pues ahora que nuestra ministra, pues, de Derechos Internacionales Michema Chelet, la recibimos en nuestra patria bolivariana, la acogimos, ahora está diciendo que nosotros somos, este algo, pues posteriormente a nuestros derechos humanos, pues, que matamos a nuestro capitán de navíos a costa de Narvaez y eso es falso, pues nosotros tenemos una patria bolivariana, donde repartimos siete mil cajas bolivarianas nuestra patria bolivariana seguiremos, no creeremos en ninguna eh, oposición, pues, que se nos ponga, y ni siquiera se mame un huevo la oposición más o menos, ¿no? para resumir, para resumir si, pero no decimos grosería este, succiones un pene una, una, o que o que chupen los escrotos o algo así, las que guindan queremos paz, queremos diálogo, queremos socialismo, queremos una una libertad como en cualquier país donde no lo hay, las personas que han ido para Estados Unidos, y lo sabemos, yo fui dos veces nada más hace como tres meses y no es un país que dice la verdad es un país donde hay huracanes donde no hay de verdad puede haber este, seguridad, pero no como Venezuela que hay, este, de verdad este, siete, ocho eh, partes donde podemos recibir calor ¿Como cuáles? como Mérida, como La Guayra como Caracas que hay interferencias con Mérida